Entonces, aquí, dime. Aquí nomás para ampliar, me llamó la atención un par de temas, ¿no? Primero que nada, la parte de la confrontación en consulta, ¿te refieres a confrontar en un sentido, cómo te diré, firme y frontal? O una especie de confrontación de ideas en base a mayéutica, en base a preguntas. ¿Cómo es esa confrontación que llega? De manera breve, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, debido a que a veces como profesional, pues es, me imagino, muy difícil o bien importante saber en qué punto exactamente aquí se requiere esta confrontación, ¿no? Y cómo a lo mejor yo como papá, incluso hasta como paciente, puedo entender cómo eso que está haciendo mi terapeuta me puede ayudar a mí para no sentirme simplemente atacado o algo así, sino que, órale, no lo había visto, eso. Y en vez de poner alguna cuestión de defensa, sino más bien abrirme al tema. Sí, ok. Aquí entra esta, no sé si ya mencioné la palabra conexión. Y en el caso del terapeuta, es muy importante esa conexión. Y yo, bueno, en general todos podemos buscar, ¿verdad? Este, ¿qué significa la palabra conectar? Conectar es establecer una relación profunda. En el caso del terapeuta, ¿verdad? A través de diferentes herramientas técnicas, a través de que el paciente decide tomar un servicio psicológico, tú llevas, vaya, ese seguimiento, vas encontrando esa manera de llegar, como dices, esa confrontación, porque no puede llegar, y menos en el adolescente. En el adolescente, tú, uno como terapeuta, tiene que ser muy cuidadosa, porque si el adolescente viene confundido, no tiene quien lo escuche, porque no está papá, no está mamá, y va con un orientador, por ejemplo, y lo único que recibe es regaño, pues no vas a solucionar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, sí tienes que, vaya, tener la experiencia para trabajar este tipo de casos, y ser muy sutil en esa confrontación. ¿Sale? ¿Para qué? Todo tiene un para qué en el proceso psicológico. Dime. Entonces, esta confrontación viene siendo el resultado de lo que los psicólogos llaman el rapor, ¿no? Una vez que construyes esa alianza terapéutica, ya la confrontación no se necesita aclarar, porque ya se sabe que ya hay una unión, casi como, pues, terapeuta-paciente, de que confío en ti, de que estás haciendo las cosas por mi bien, y por eso no me voy a sentir confrontado en un sentido agresivo, sino en un sentido de que me vas a ayudar. Me queda muy claro. Me queda muy claro.